El partido del lateral Lozano Lozano Que ha sido un tema sin solución para Boca Lozano Abierto o acá como un mediocampista derecho Vamos a Lozano Patronato Pablo, ha hecho un parciazo Llegó de frente, ¡Gol! 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 ¡Gol de Patronato! Lozano de frente al arco libre Abre por la brecha Solo esperando Sosa en el área ¡Viene para Sosa! ¡Gol! 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 ¡Viene el tiempo Patronato 2! ¡Vamos a cero! Y Sosa esperaba Lo que es un excelente centro de Lozano La salida Ahora de Patronato Viene Lozano Lozano Centro para Stigarribia ¡Gol! ¡Gol! Lo que pasa por afuera Lozano Por adentro está Rodríguez Y este es Lozano El centro que va al área Llega Medina La bajó Está el gol ¡Salvó a Arias! Lozano y el centro Qué bueno para Sebastián La mató Medina Lozano Y va sacando el equipo de Saba Este Lozano Qué bien la hizo en la salida Para Rodríguez ¡Gol! 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 Si se ha llevado con el pecho ¡Gol! ¡Gol! ¡Entre 2! Lo entregó a Sosa Ahí está, para Panchito, se lo devolvió y está por arriba, por arriba. El cruce del defensor es justo, exacto. Cierre perfecto para lo que iba a ser un cierre perfecto. Y este es Uri, centro de Coronel, la pelota del segundo, palo para buscarle a Lozano. De Galván para Soto, mirá que bien que volvió Lozano, Mati. Y gana ahora Enzo Pérez, ganó de cabeza, mete largo para Julián Álvarez. Ya ganaba de cabeza Guasone, ahora Lozano, que bien la pisó, de largo Pochettino. Lozano, muy bien, pero muy bien Lozano, mete Lozano. Decía que Gudiño no lo interpretó porque fue muy buena, Juan Pablo. Sí, sí. Rotondi, Rotondi perdió con Lozano. Ferre a la marca de Lozano, se viene de contra. Abierto Villa, pica Villa, a la espalda de Lozano va Villa. Espera Másquez, termina presionando bien Lozano. Montesiani, al arco sí, al arco Lozano. La respuesta del arquero, bien por Rossi. Solo Lozano. ¡Gracias! 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 Roncaglia No podía Ramírez, si podía Ramírez Va Juan Mar Ramírez Pone bien el cuerpo Lozano Acevedo Toca Patronato Otra vez para Acevedo Lozano Leis Lozano Lozano El X Prieto Bien, abajo Lozano